El Scrabble fue inventado por el arquitecto Alfred Mosher Boots en 1935 cuando Estados Unidos estaba sumida en la Gran Depresión. Este perdió su trabajo y decidió explorar su pasión por los juegos y las palabras. A Boots, hombre tranquilo y apacible, no le gustaban los juegos con dados porque en ellos todo dependía de la suerte, pero por el otro lado opinaba que los juegos que requerían muchas habilidades como el ajedrez resultaban demasiado intelectuales para el público en general, así que decidió inventar un juego en el que intervinieran una mitad de suerte y otra mitad de habilidad. Y a finales de 1931 Shabby ha dado con la idea inicial del actual Scrabble, un juego al que él denominó Léxico. Mi nombre es Brenda y hoy veremos los beneficios de jugar Scrabble, acompáñame, dale, que esto es Dietas, Gym y Salud. Dietas, Gym y Salud. Ortografía. La primera y más importante ventaja del Scrabble es la ortografía. Todo el juego se basa en la ortografía, no solo usted está obligado a escribir las palabras por sí solas, pero usted ve las palabras mágicas que otros jugadores también. Esto sirve para aumentar su vocabulario y tener una mejor comprensión acerca de la ortografía de las palabras. Esto puede ser extremadamente beneficioso para los niños que están en una fase en la que su vocabulario se está expandiendo a un ritmo acelerado. Creatividad y Estrategia. Un aspecto de la mente que obliga al jugador a utilizar Scrabble es la creatividad. Cuando juegas cada palabra, el jugador debe ser capaz de pensar de forma creativa, la cual jugará de una palabra previamente deletreada. Esto requiere de un uso creativo de las cartas que el jugador tiene. Algunos jugadores incluso tratan de reproducir las palabras en los espacios específicos de diferentes áreas, tales como Scrabble en el tablero puede recoger más puntos que los demás. Matemáticas. Especialmente útil para los niños, jugar Scrabble también requiere conocimientos básicos de matemáticas. Cada letra en el juego tiene un valor en puntos y los espacios en el tablero a menudo requieren que el jugador para multiplicarse este valor en puntos, así que los jugadores usan las matemáticas después de jugar cada palabra. A medida de que el juego requiere de la suma y la multiplicación, puede mejorar las habilidades matemáticas de cualquier jugador, incluso si usted no pesa demasiado con las matemáticas complejas. ¡Divertido! Scrabble incluye competir con otros jugadores. Si un jugador usa su creatividad para sacar ventaja de sus letras, puede ganar contra sus oponentes. El juego tiene normalmente menos de una hora para terminar. Mis bellezas, me llaman Brenda y espero que hayan disfrutado de estos minutitos con mi compañía. No olviden suscribirse que subimos videos todos los días. Además, comentenme si han jugado alguna vez Scrabble. Además, si les gustó, pueden darle like y además compartirlos con todos sus amigos. Eso sería lindo y de mucha ayuda para nosotros. No olviden darle me gusta a nuestro Facebook para que se mantengan motivados día a día. Los links en la descripción. Saluditos, abrazos y muchas, muchas Dieta Gym y salud.